Eso que vemos ahí es un modelo de negocio en el cual tu puedes recuperar tu inversión en menos de 12 meses Según los inversionistas lo haces demasiado rápido Voy a mostrarles como funciona Voy a sacar de mi mochila un garrafón Porque quien no tiene en su mochila un garrafón Y les voy a mostrar como funciona Lo primero que uno siempre tiene que hacer es meter su garrafón a la cabina de llenado Y sacar algo de dinerito para poderlo meter a la máquina Para meterlo es muy sencillo Únicamente lo meto ahí en alguno de los dos aceptadores Y presiono la cantidad que yo desee surtir que son 20 litros Así de sencillo Para el de limpieza es todavía más fácil Yo saco mi botellita porque siempre reciclo Y meto también mis monedas Que recuerden también acepta monedas y billetes Y de esta manera presiono el producto que me quiera surtir Y lo puedo dejar ahí descansando para que se llene Bueno, es muy sencillo Y así de fácil inviertes en los negocios matemáticos